Inestrosa limpia para Núñez, aquí está, aquí está el cuarto, Álvarez, gol en fuera de fundo. Sí, señor, va a tener en arriba. Seguro no la de Álvarez, sino la de Núñez, antes en la asistencia, vamos a ver nuevamente la reiteración. Y acá está, la fiesta perfectamente habilitado, Inestrosa con Núñez, y después ya el pase retrasado, no tendría que haber absolutamente ningún tipo de... Y esto también nos ha cambiado a todos, Carla, no sabemos cuándo gritar, no gritar, pero bueno, en definitiva, William, alistarte, me parece, para festejar tu doblete. ¡Sí, señor! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Potosí! La jugada conectiva, bien elaborada, Inestrosa, que puso una pelota preciosa para la asistencia de Maxi Núñez, qué manera de existir de este hombre, y define para su doblete, William Álvarez, 4 a 0, gana Nacional Potosí. Una asistencia más para Maxi, póngalo en la cima de la tabla de asistentes en el clausura, suma 11, ya supera a Tonino Melgar, y con esto llega al doblete también de William Álvarez en el partido. Ya la goleada que se va ampliando, y William Álvarez que consigue su sexto gol en la clausura, el séptimo en todo caso, para lo que va del año para el atacante. Bueno, de a dos marcaron los Álvarez.